Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psychonauts. Aquí vamos a seguir la aventura en el circo, en esta mezcla de recuerdos de los recuerdos de Rush y Oleander. En la mezcla del circo de Rush y los conejitos y la carnicería del Oleander niño. Y bueno, pues vamos a ver cómo bien ahí pone en este escenario llamado Circo de Carne. Vamos a seguir después de que en el último capítulo nos costara un poquito, en ese primer nivel en el que tuvimos que proteger el conejo o hacer que el baby Oleander cogiera el conejo por todos los niveles del circo, costó un poquito. Pero bueno, conseguimos salir y se metió en el túnel del amor. Mejora de poder perseguir, ahora nada. Invisibilidad avanzada, la invisibilidad dura el doble. Estupendo. Eso que... Vamos a poner por aquí, coger todo lo que podamos. Se metió en el túnel del amor, en otra atracción, así que nos esperará, imagino, que nos esperará, pues... Pues eso, otro duro reto. Así que bueno, esta etiqueta la cogimos. ¿Cómo vamos en este nivel, por cierto? Oh, bastante bien, ¿eh? 2 de 3 telarañas, 61 de 94 fantasías y una cámara acorazada. Nada mal. Mira, aquí tenemos la última de las telarañas, de hecho. Ahí está. Vamos a romper lo de esto, por si podemos recuperarnos. Porque de vida vamos un poquito regular. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! No sé dónde podemos ir y dónde vamos, os digo. Etiqueta de la bolsa de viaje. Madre mía, esto va muy rápido, ¿eh? Va rapidísimo. Todavía yo que me iba a caer. Todavía yo que me iba a caer, que iba muy rápido esto. Vale. Vamos hacia allá, hay que saltar, ¿eh? ¿Qué haces? Ah, no, pues igual no hay que saltar. Igual no hay que saltar, porque cuando he saltado, es cuando me han matado. Man, tío, man. ¿Qué pasa, man? Pero, y ahora... A ver, salto o no salto. A mí no me lies, ¿eh? Es que me están pillando desde otro lado. Ah, es que allá hay otro. Me lo están pillando desde otro sitio. No, 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 no. Vale, ahora sí. Ahora sí. Descarriamiento. Creo que lo difícil aquí es no caerse. No, salte. Salta hacia el raíz, porque si no... Salta hacia el raíz. Ahí. Vale. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¿Me puedo refrenar un poquito? ¿Puedo refrenar, no? Para ir más despacio? Claro, a lo mejor no cogemos suficiente velocidad Hostia, habéis visto la cantidad de saltos que hay ahí La parte desesperante que me dijo Modo era esta, sin duda, sin duda Sin duda es esta parte Quiero saltarme a ese lado No sé si se puede hacer, pero lo veo tan factible Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy Pero, ¿por qué no saltas? Pero es que es increíble Que le doy al botón de saltar Que os juro que le doy Que os juro que doy al botón de saltar Que os lo juro, ¿eh? Es increíble Es increíble, tú Me cago en su vida Me cago en su vida, ¿sabes? Me cago en su vida, tú Me cago en su vida, tú Vale, ahora tenemos la entrada a la gran carpa Vale, vale Guardando partida Va, a ver, a ver ahora A ver ahora A ver ahora ¿Qué nos encontramos aquí? Me cago en tus conejitos Oleander El carnicero ¿Tu padre? ¿Tu padre? ¿El butchero? Él dice que los conejitos son buenos para nada Nada más comida Aquí, los conejitos No huy, o sea, el padre te va a matar Bueno A ver ahora Porque viendo todo lo anterior Miedo me da Protegerá al pequeño Olly No sé qué puedo hacer ahí Pero seguramente El momento de atacar Sea cuando se le queda el cuchillo ahí Seguramente el momento sea ese Nosotros somos el conejito Vale Esto no hace nada Eso tampoco le hace nada Vale La telequinesis No sé Tenemos que probar cosas Está claro Ya me dirás tú entonces Vale A ver Con esto nos defendemos bien Eso es la realidad No le hacemos nada con eso Como narices le podemos Algo le tenemos que quitar Vamos a probar con telequinesis Vale Vale La siguiente es en la que clava el cuchillo No puedo agarrarlo bien No sé qué le tengo que hacer a este hombre ¿A que tengo que usar el bacon? A ver A ver mira Voy a usar el bacon A ver si me ayuda Kruller Porque si no Sube por su brazo Y golpearle en su gorda cabeza Vale Gracias por el consejo Pues no le hemos golpeado A ver si lo conseguimos ahora A ver si lo conseguimos ahora A la mierda A la mierda La puedo guardar Por lo que pueda pasar Más que nada Voy a guardar aquí Por lo que pueda pasar Vamos a guardar Pero es que no te da tiempo A trepar por el brazo ¿Me estás contando? No te da tiempo A trepar por el brazo Vale Hay que hacerlo con levitación Si no Si no No te da tiempo A escalar por el brazo Ni de coña Ven Ven Mr. Bunny Ven No Ahora no lo he hecho bien Bueno Creo que le hemos dado Un pequeño golpe ahí Pero Una cosa de poco Buenísima esa Buenísima esa Venga A la siguiente va afuera A la siguiente va afuera Va Con centración Adiós carnicero Adiós carnicero Tan amablemente Pero no ha muerto O sea Que lo mismo Luego vuelve a aparecer Adiós carnicero Adiós carnicero This looks like the work Pero ¿Por qué dice que los condenaron A morir en el agua Los psíquicos? Vale ¿Qué tenemos que seguir? Al padre El padre Tiene una pinta De esto Le precha Un irlandés Un poco Que flipas Bueno Hay que seguirlo ¿No? Parece La gran carpa No ahogarse Combatir al carnicero Tachado No ahogarse Importante No ahogarse Tenemos que hacer Lo mismo que ha hecho Él ¿No? No veo Vale 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 Me tengo que tirar Siempre fuiste lento Ahora lo veremos Había una vez Tiqui 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 Tengo que Ah no Tengo que empezar De cero Pues si no me caigo Al agua Vale Es que el agua Va subiendo Amigo Pero si hay que ser Rápido Lo más rápido Posible Vale 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 Salme dios Vale 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 Ok 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 Llegamos Vale Vale Por aquí Arriba Vale Vale Pero que es esto Si tira a dar El desgraciado A ver Para Para Arras Para 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 Maldito joystick Ah el joystick Ah el joystick no Es el fuego Sube 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 Va No el escudo Tengo que usar el escudo Espérate Usa el escudo A ver Eh Muy bien Maravilloso Grande juego Grandísimo Si señor Gran jugabilidad Si señor Pero a ver tío Sube Quieres subir Quieres subir Me cago en mi vida Que subas Que subas Que subas Que ahí no llego Ahí no llego Ahí no llego Tú Como salto ¿Me explica alguien Cómo salto Ahí? El tema de esto Gente es que ya no se trata De un tema De que seas Más o menos Habilidoso Más o menos Manto Hablaremos en la valoración Final del juego Pero el tema Es el que es Donde Ahí Ahí ¡Oh! Oh, no. Venga, hombre. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Vale? Vale. Me resbalan las manos, tío. ¡No, hombre, no! O sea, encima tengo que ir haciendo zig-zag, ¿sabes? Ahí tengo que ir haciendo zig-zag. Estoy acostumbrando. Vale. Porque luego... El papa, el papa, te va a dar forzados. Vale. Vale. Bueno, lo que nos falta ahora. De seguido no se puede hacer, ¿no? Ah, y empiezo aquí, muy bien. Y empiezo aquí. Ni siquiera me pasas la prueba esta. No. Más zig-zagueo, tío. Más zig-zagueo, tío. Más zig-zagueo, amigo. Más zig-zagueo, tío. 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 Vale, ¿y ahora qué? Y ahora como narices hago yo esto sin que... sin que me mate. vete a cagar al campo en este vídeo vais a ver varios cortes, ya os lo aviso, a estas alturas ya tenéis que haber visto varios cortes seguro, porque esto es infumable o a lo mejor no, depende lo que quede de juego, pero pero vaya tela aquí está el amigo, a ver el amigo adiós, con matito no, con matito con el padre ahora bueno pues vale ahora que son los dos a la vez estamos de coñísima estamos de coñísima con esto estamos de coñísima con esto tenemos que estar de coñísima con esto eh, pero ahora, ahora, ahora la espada tiene fuego, entonces no vamos a poder subir ahi, me están dando, que no vamos a ver que usar el bacon a ver un segundo quiero usar el bacon, porque consejo, por favor ya, muy bien vale vale, telequinesis hay más que reporte a este momento crawler out ah 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 que ya ah salte de ahí a lo mejor deberías dispararle tío en vez de vale uuuh a la trilladora se va al carnicero carnicero a la trilladora i see your skull is as hard to penetrate as ever dad what is your brain doing out here in this tank with this other brain and who are all these unconscious people what have you gotten yourself involved with psychics he's been converting with filthy cheating psychics is that really is that really how i look in your mind man do i hate psychics seeing my son happy i don't hate psychics i used my psychic connection with you to find you and to project myself into your mind but how can you hate me for being psychic if you're psychic too son i could never hate you i only wanted you to be happy rasputin and safe our family has many enemies me ha dicho papi a lot more hair than that now son we have to carefully unweave your psyche from that other brain we don't want anything bad to happen while your mind is in this tangled state the damage could be permanent what do you think? what do you think? what do you think? what do you think? I love this way I mean how huge I am and I think I can jump now hahaha another one's only tu mente, así que tú eres el fuerte aquí, pero lo voy a dar a ti, mi hijo debes cuidarte de ti porque es todo lo que tengo y ahora qué, pero no podemos utilizar los poderes matar al monstruo de dos cabezas y cómo hacemos eso pues no sé qué he hecho, pero el poder que me ha dado el papi me lo he cargado supongo que si me toca vale, vamos a coger todo achácalo, achácalo bien, vale hay que esperar a recuperar el power y cuando recuperemos el power va por él dame, 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 dame a ver, te da mucha vida, eh también es verdad que aquí te está de todo hombre, si le pillas la espalda le zoomas bien, eh le hemos quitado la mitad de la vida, eh esto, esto es paciencia y nos lo hacemos que pasa, que pasa cuando soy grande no te atreves conmigo, eh vale, corre men, corre, men me queda poquito ya hola hola mi amor te voy a meter una pali o ¿Quera? chau Conejitos no, conejitos no, yo también digo lo mismo, conejitos no. Hey, thanks for helping me save the bunnies. And for talking to my dad. Uh, no problem, little Oli. Bye-bye. Wave goodbye, Mr. Bun. Where's he going? We're separating the brains now, Rasputin. He'll be fine. Let's go inside. Man, I can't wait to tell you about all the messed up stuff that happened. Oh, I know a lot of it. While you were out, I poked around a bit. Tell me about this lily purse. Ojo. Ojo. Sigue agotillado, si. And so, that brings us to the end. Where, as you can clearly see, the personal demons causing my negative behavior have all been eradicated. Leaving me sane once again. This is also corroborated in CAT scan number 3 on page 59 of your handouts. On a personal note, I would just like to reiterate how extremely, extremely sorry I am for stealing all of your brains and trying to take over the world. Mistakes have been made. But this camp is all about education. And I know I, for one, learned plenty. Thanks to that guy right there. Come on up here, Ras. We endeavored to build strong minds here, with the power to lift things, to see things, to burn things. But it's a special quality of your heart, not your mind, that truly makes a great Psychonaut. This young man has it. We did not give it to him. He got it from someone else, long before he came here. But we can give him this. To honor his mind, his courage, and his heart. Son, we do not normally ask this of someone so young, but it is obvious to us all that you are not average. Will you join us, Rasputin? Will you be a Psychonaut? Oh! 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 Ya! Oh! ¡Como mola el peinado aquí! ¡Qué bonito! Pero qué triste. ¡Su padre! ¿Qué? ¡Hey! ¿Qué están haciendo en mi cocina? ¡Aquí estamos tomando el jet! O sea que el padre de Lily es el gran jefe de los psiconautas. ¡Vaya, vaya! No te preocupes con tu padre, cariño. Vamos a volver. Sí, después de todo, tendremos Rasputin a ayudarnos. ¿Yo voy? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto sin nuestro especialista anti-cidnapping? Ah, y Lily también se va, ¿no? Bueno, se acabó y entiendo que ahí, en ese nuevo rescate es donde se basará la historia de Psychonauts 2. Pero por fin, por fin, y digo por fin, termina Psychonauts, este primer Psychonauts del año 2005 porque... Bueno, no voy a dar mi valoración ahora porque es un cambio que quiero meter en el canal. Veréis un videoblog que voy a grabar, o habréis visto ya un videoblog que... Que todavía no he grabado cuando estoy grabando esto, pero que lo voy a grabar y lo pienso grabar. Contando una de las novedades de este nuevo año, que no es otra que la de que voy a hacer las opiniones de los juegos. Las voy a hacer aparte, en un video aparte, pues para madurar bien todo lo que quiero decir. Tenerlo apuntado y luego grabarlo tranquilamente en un video. Y bueno, pues hacer un video que se llame opinión de o reseña de este juego. Y bueno, pues para el que solo quiera ver lo que es la opinión o la reseña, pues que la pueda ver. Estará también en la lista de reproducción del juego, ¿vale? En cada lista de reproducción del juego, al final del juego, pues dejaré esa reseña. Pongo que comentar, ya le digo que comentaré en otro video, pero si hay que hablar de la historia, me mola el final. Porque, bueno, pues tiene un sentido que parece Psychonauts 2, ¿no? O sea, entonces creo que, bueno, habrá que jugarlo. Jugaremos el Psychonauts 2 porque, de hecho, ya me habéis comentado algunos por Discord que el Psychonauts 2 no tiene nada que ver con el 1 en el sentido de la jugabilidad y todo esto. Que, bueno, hablaremos, como digo, no quiero hablar ahora porque ya digo que haré mi opinión y mi reseña sobre esto más adelante. Pero, bueno, este juego tiene adelanto ya que diré que tiene carencias importantes. Pero, bueno, sea como sea, ¿me lo he pasado bien? Sí. He tenido momentos que me lo he pasado muy bien y, bueno, tiene también, igual que tiene sus cosas negativas, tiene también sus cosas positivas. Pero, bueno, tendréis que ver esa reseña, esa opinión para saber si os lo recomendaría o no, ¿eh? Así que, bueno, no sé si esto me lo puedo saltar. No hay nada más, ¿no? No hay nada más. No hay ninguna fina alternativa ni nada de esto. Bueno. Pues, gente, aquí termina esta aventura. Aquí termina Psychonauts. A ver si Ras está quitecito. Que, como en todo el juego, pues no lo está mucho. Como siempre, espero que esta aventura, que este juego os haya gustado. Si es así, ya sabéis, pues dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más. Nos vemos en la siguiente aventura y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo, gente, y hasta la próxima. Chao.